Oración al Ángel de la Guarda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y amado Ángel de la Guarda, quiero agradecerle a Dios por las grandes maravillas y por todos los favores que a través tuyo me envía cada día. Sé que Él está a mi lado regalándome su amor y sus bendiciones. Ángel guardián, ayúdame para que la tristeza y la pena se vayan de mi vida, pues con esperanza e ilusión te pido poder reparar mis faltas y hacer el bien a mis hermanos, porque confío en Dios que es misericordioso y me escucha y reconozco su inmenso poder sobre mí. Oh dulce Ángel de mi Guarda, sé que me cubres con tus alas, me guías por sendas tranquilas y me llenas de luz. Bendice por favor mi vida, mi hogar, mi salud y el trabajo que realizo con mis manos. Sé el defensor y poderoso protector mío. Tú me ayudas a vencer a mis enemigos y cuidas mis sendas en toda ocasión. Tú me ayudas a tomar las decisiones correctas. Ven a mí con tu amor, con tu luz luminosa y haz que llegue a mí la paz, la armonía, el amor y el bienestar que anhela mi alma. Ruego a Dios para que tu presencia se manifieste en cada cosa que realice y así sentirme un poco más cerca de la Santísima Trinidad. Tú que conoces mi corazón y sabes todo por lo que estoy pasando, por favor líbrame de las desdichas, de los castigos y aflicciones que quieren entristecer mi vida. Y dame tu asistencia. Concédemela sin tardanza para que pueda tener tranquilidad, calma y felicidad. Te pido que por tu bondad apartes de mí toda maldad, miseria, ruina y desdicha que intente llegar a mi ser. Ángel Santo y Poderoso, aleja para siempre de mi vida, todo lo que me hace desfallecer, lo que debilita mi alma y todo lo que me perjudica. Te pido que me ayudes con estas cargas que me atormentan y me angustian, y si es posible que llegue a mí la grandeza del Altísimo para que mis caminos queden despejados y pueda tener discernimiento en las decisiones que tome. Deseo que se abran todas las puertas del bienestar y del éxito y se cierre el paso a mis enemigos y a las malas personas que quieren lastimarme. Santo Ángel bendito, ahora que tengo tantas dificultades en las que también hay carencias económicas, no me dejes ni me abandones, pues necesito tu ayuda para tener lo necesario y poder vivir dignamente. Ángel mío, por el poder que te otorgó el misericordioso Padre Celestial, que sana, salva y libera, mira esas necesidades que te presento y ayúdame, te lo ruego, atiende a todas mis súplicas y pídele al Padre Creador que me dé fortaleza y valentía, para que con su gracia pueda superar todas estas adversidades. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.